de la pandemia. Importante conocer qué está pasando también con bomberos en la antigua Guatemala. Después de vencer el COVID-19, mañana estarán abriendo su sede. Y ya nos tiene toda la información Alfredo Mendoza con el siguiente reporte que le damos los buenos días. Gracias, Alfredo. Adelante con tu reporte. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles. En efecto, tenemos información importante. Esta se relaciona al estado de salud de algunos oficiales del cuerpo de bomberos municipales que habían sido infectados por el coronavirus COVID-19. Hoy, pues, enhorabuena, estos oficiales ya se han recuperado. Según, pues, el comunicador de esta estación bomberil de Antigua Guatemala, nos indica que los cuatro oficiales que habían resultado positivos al COVID-19, hoy, pues, ya se encuentran estables, ya se encuentran bien, incluso se han realizado la prueba del hisopado y está dado negativo. También, pues, otros seis elementos se encontraban en cuarentena y de igual manera, ellos resultan negativos. Esto, pues, da pauta a que ya la estación del cuerpo de bomberos municipales de Antigua Guatemala se pueda aperturar nuevamente y es que esta fue cerrada a partir del 28 de junio. Fue cerrada temporalmente porque al existir, pues, oficiales infectados no podían atender a la población. Sin embargo, pues, el servicio nunca estuvo parado debido a que una subestación instalada en la bandera San Pedro, Las Huertas, fue la encargada de brindar, pues, todos los servicios de atención médica en la ciudad colonial. Enhorabuena, pues, ya cuatro oficiales del cuerpo de bomberos de Antigua Guatemala se han recuperado, seis más que estaban en cuarentena, pues, ya han salido de la misma y están prestos a iniciar labores para prestar el servicio a toda la población que lo requiera en la ciudad colonial. Es parte de lo que tenemos que informar, ustedes pueden observar algunas imágenes, pues, ellos ya se declaran como vencedores de la pandemia COVID-19. Sin embargo, pues, siempre deben de estar con sus precauciones y la recomendación que también, pues, realizan a toda la población. Enhorabuena, pues, ya a partir de este miércoles, la estación del cuerpo de bomberos municipales de la ciudad de Antiguo Guatemala será, pues, abierta nuevamente para poder atender emergencias en todo el territorio y el sector que ellos cubren. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Excelente noticia. Ya sabemos, entonces, bomberos municipales en la antigua Guatemala ya a partir de mañana, pues, se retoman todas las actividades dispuestas a servir a la población. Enhorabuena y nos alegramos mucho que ya estén fuera de peligro. Nosotros nos vamos a ir con esta excelente noticia, la pausa comercial, cuando son las siete con dos minutos. Por supuesto, le invitamos a que esté pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias!